Bueno, un saludo para todos. Vamos a comenzar nuestra sesión de análisis de los lunes. Vamos a ver las oportunidades que tenemos para esta semana del 11 de enero de 2021. Y pues bueno, ya saben que ustedes deben suscribirse al canal, deben compartir el video si creen que eso les puede servir a más personas. Cuando lleguemos a 10.000 suscriptores, vamos a sortear un curso para cada una de las ciudades principales de Colombia. Uno para Cali, uno para Bogotá, uno para Barranquilla y uno para Medellín, para que no se lo pierdan. ¿Listo? Bueno, vamos entonces aquí. Ya saben que es la primera vez que veo la pantalla, iniciando el año. Y les comparto primero el calendario económico, como siempre. Vamos a revisar un pacto alto, país cualquiera, esta semana. Y tenemos lunes, alimentación, discurso de Jerome Powell. Nada, nada interesante. Por ahora todavía no hay nada interesante. Los discursos, no se sabe qué van a decir en esos discursos, entonces, sencillo. Bueno, por acá está el canal, siempre les recuerdo que se suscriban al canal y vean todos nuestros videos. Ya a partir de la próxima semana seguimos con el programa de psicotrading, que no lo he finalizado. Vamos en el capítulo número 17, me falta 18, 19 y 20. Esos tres capitulitos los empezamos a hacer a partir del próximo lunes. Y ustedes ahí van a estar presentes. Entonces, Libra UD. Vamos a empezar por aquí, marco de tiempo diario. Libra UD apenas viene regresando a la zona en un movimiento bajista. Cuando llegue aquí, se pone bueno para vender, para darle falta. Libra Yen. Miren lo importante de esto. Y es claro que yo quiero que ustedes lo entiendan. ¿Dónde me quedaron las herramientas? Aquí están. Perfecto. Entonces, si nosotros tenemos aquí, está la línea de tendencia. Este movimiento alcista. Interesante. También tenemos una línea de tendencia que la podemos trazar desde acá. Que me conecta a puntos interesantes también. Primer nivel. Miren que este máximo no alcanzó a ser más alto que el anterior. Por ende, esto no es un order block válido. Y al no ser un order block válido, yo no voy a buscar compras nuevamente en esta zona. Muchas personas se vienen en un marco de tiempo más pequeño. Y aquí es muy difícil ver qué tipo de order block se puede revisar. Entonces, es mucho más probable que el Libra Yen, llegando a esta zona fuerte de arriba, comience un movimiento de descenso. Yo no tomo entradas aquí en compra, porque básicamente no fue alto más alto. No me deja un order block y no puedo completar toda la estrategia. Listo. Tenemos el Libra Cat. Hace un bajo más bajo que el anterior. Es válido. Corrijo el Fibonacci. En este caso, el Fibonacci simplemente lo pongo en el punto más bajo. Ya me generó una vela verde. Esta vela verde me marcó una corrida completa. Y en la zona del 78, un precio del 73.900. Tengo casi 74. En el 74 tengo buenas opciones para vender si el precio llega ahí, para que lo tengan en cuenta. Todavía no llega, o sea que tranquilos. Bien, aquí tenemos algo importante en el Libra Dólar. El Libra Dólar sí es un alto más alto. Está haciendo un movimiento de retroceso. Y en esta zona del 78, se mete el order block. En este caso, yo lo marco como par. Interesante. Se mete. Llega a la zona del 78. ¿Y qué voy a tener que hacer? Voy a tener que esperar en un marco de tiempo más pequeño. Simplemente un cambio de estructura. Voy a hacer aquí lo que es una línea de contratendencia. Esa línea de contratendencia me marca los niveles importantes. Y lo que voy a hacer es esperar a que quiebre ese río. Viene haciendo un movimiento de altos y bajos, cada vez más bajos. Al momento que me haga un alto más alto, me rompo la línea de contratendencia. Siempre y cuando se mantenga en la zona, busco un retroceso para comprar. Fíjense que aquí genera un hombro cabeza a hombro, que es importante. Y podríamos buscar compras. Vamos a ver cómo se comporta el libra dólar en ese nivel. Recuerden que los niveles, o zonas de compra, o zonas de venta, en caso de que se venga vendiendo, son simplemente zonas. Hasta que el precio no reaccione ahí, no tenemos nada. Bastante posibilidad de que el precio reaccione. Sí. Vamos a ver si el marco de tiempo es 4 horas. Hay otra línea de contratendencia interesante que podemos revisar aquí. Un momento. Podrían ir a respetarla en ese nivel y sería también un nivel interesante que podríamos estar mirando. ¿Listo? Entonces, ahí lo tenemos presente. Libra neozelandés vuelve al marco de tiempo diario. Apenas viene regresando para dar un movimiento interesante. Está un poco lejos. Y el US dólar hace un movimiento alcista. Posiblemente va a venir a recuperar terreno. Frente a lo que se viene dando. No respeta este bloque. No vamos a decir respeta este otro. Mientras no pase de aquí, podría continuar bajando. Mientras ya pase de aquí, podría volver a tomar un movimiento alcista. El dólar yen, finalmente. Y miren lo que les digo. Esto es lo que sucede. Cuando el precio, tengo sus herramientas. Y miren que aquí teníamos confluencia. Y esa confluencia es importante. Ahí teníamos confluencia. ¿Y qué terminó sucediendo? El precio no respeta el order block. Y va hacia arriba. Miren que en el marco de tiempo más pequeño. Puede ser en un marco de tiempo de 4 horas en un principio. Miren que jamás se genera un bajo más bajo. Y en un marco de tiempo de 1 hora, se genera un bajo más bajo. Pero no había una corrida limpia para generar un movimiento de bajo. Miren que aquí hay una corrida sucia. Ustedes no van a poder identificar si este es el order block. O este, o este. Es muy complicado saber cuál de los tres es el order block. Entonces, no teníamos un movimiento limpio bastante claro para poder identificar que el precio iba a comenzar a bajar. Y por el contrario, se hace un movimiento hacia arriba. Eso es lo importante de tener paciencia. Ahora, ¿qué me genera? Me genera un hombro, cabeza. Y en el siguiente hombro, que podría ser un movimiento de hombro para ese hombro invertido, podríamos tomar algún tipo de trade. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En ese momento el precio llega a 127. Y yo ahora tengo una corrida hacia arriba que es un alto más alto que el anterior. Necesito esperar un retroceso. Ahora me dejo un order block acá en esta zona interior. ¿Qué necesito hacer yo? Necesito esperar a que el precio retroceda esta zona. Posiblemente me conecte con un nivel 78. Todavía no tengo una vela roja. Necesito esperarla. Pero si estoy aquí, miren que en promedio me va a conectar con un nivel 78. El precio podría retornar hasta aquí en el hombro anterior y comenzar a subir. Vamos a ver qué termina de suceder. Necesito la vela roja. Me marco el tiempo diario. Espeja el retroceso para comenzar a comprar. Por ahora está bastante, bastante alejado. Lo quito porque yo lo tenía acá marcado. Porque estaba dentro de la zona, pero no respeto. Entonces sigue. Pero la franco pasa exactamente lo mismo. El precio finalmente no me termina dando un bajo más bajo. No me da un cambio de estructura. Continúa hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Si me hubiese dado aquí una entradita. Miren que simplemente se iba el break even. Miren que aquí dio movimiento bajista. Tiene un movimiento sucio. Marcamos aquí. Se hubiera sido el order block. Fibonacci. 78. Baja. Da un poquito más del 1 a 1. Break even y pum, se devuelve. No tomé el trade. Yo estaba esperando que quebrara esta zona. Miren cómo no la quiebra. No creo que por el contrario continúa subiendo. Estaba esperando el quiebre, el movimiento de 4 horas. Como lo pueden ver aquí. No se da. Quito la alerta. Me vuelvo al marco de tiempo grande. Y por el momento espero. Miren que rebotan en 161.8. Eligían posiciones. Aparentemente me va a hacer un alto más alto. Tengo que esperar. Ah, sí. Es más alto que este. Tengo que esperar retroceso para empezar a verlo. Entonces lo quito de aquí y sigo. Buscat. Es un movimiento muy, muy similar. Ahora hace un alto más alto. Me deja un order block. Un poquito. Tengo que esperar. Euro dólar. Finalmente rompe bajista. Miren lo mismo. Yo lo estaba esperando que arrancara. La presión llega a la zona. No arranca, no arranca, no arranca. Y listo. No pasa absolutamente nada. Por el contrario me hace un quiebre. Y ahora yo me voy al marco de tiempo diario. En este marco de tiempo diario espero que me proceda. Hombro, cabeza, hombro y acá busco ventas. En este sistema que nosotros utilizamos se basa en la paciencia. Sí, no es nada más tener paciencia y esperar a que el precio llegue a las zonas que estamos buscando. Miren, cuando hablamos de correlaciones, siempre me dicen es que el euro dólar, el australiano dólar, el libre dólar, no sé qué. Todos los pares para mí son independientes. Miren que aquí este sí lo tenemos en una zona. El australiano dólar está en la zona. Lo marco. No sé si el anterior lo quité. Sí, perfecto. Lo marco. Y me voy a un marco de tiempo más pequeño. Bien, se marcó el tiempo más pequeño. Necesito esperar a que el quiebre la línea de contratendencia y me haga un alto más alto. Intentó girar en el 61.8. Vamos a ver cómo le va en el 78.6. Ahí está conectando con la línea de tendencia que tenemos trabajada. Línea de tendencia que viene de bien atrás. Vamos a ver si aquí hace un alto más alto y en el resto se soltó un trade en compra en el australiano dólar. Por ahora ahí, esperando, esperando un poco. Listo. Audecat. Marco de tiempo diario. Miren exactamente lo mismo. Tenemos un movimiento alcista. Deja un auto-block. 61.78. Marco como posibilidad de entrada. Y miren lo que hace. Bajo, alto, bajo, alto. Todavía no me genera un alto más alto. O sea que la reacción todavía no está lo suficientemente válida. Simplemente le hago una niñecita de contratendencia. Y espero que el precio la rompa. Entonces, este hombro, cabeza, hombro invertido. Y busco compras. Audecat. Marco de tiempo diario. Miren lo que sucedió. Alto más alto. Lo único que tengo que hacer es corregir el Fibonacci. Ahora me conecta mucho mejor con el order block 61 y el order block 78. Y la línea de tenencia. Este 61.8 está súper válido. Un nivel casi el 80. Bien importante. Vamos a esperar a que llegue ahí y a ver qué reacción pueda tener. Como todavía no llega a la zona, espero. ¿Sí? El oro finalmente se desploma desde ahí arriba. Hace un máximo y se desploma desde ahí arriba. Súper válido. Lo mismo, llegó a la zona y paso derecho. Entonces yo, simplemente, espero. 127, 161.8. Posible reacción. Cuando vuelva acá, podemos volver a buscar ventas. Listo. Miren este qué bonito. El Eurogel. Por fin hizo un alto más alto. Bueno, había hecho un alto más alto aquí. Creo que en esta zona. Pudo haber dado una entrada. Vamos a revisar si es esta zona. La voy a marcar aquí. Pudo haber dado una entradita. Marco de tiempo de cuatro horas. No es claro. Marco de tiempo de una hora. Tampoco es lo suficientemente claro. Aquí están las velas del 31 de diciembre. Es complicado. Ahí, ¿por qué no? Supongamos que este había sido el order block. Vuelve y lo gusta y explota. Pero es ver algo que no pudimos ver en un principio. Entonces aquí está. Línea de tendencia. Tenemos efectivamente un alto más alto. Es muy simple. Vamos a revisar. La corrida fue limpia. Aquí tenemos un order block. En este caso el order block es la vela antes de la corrida limpia. Trazamos el order block. Trazamos el Fibonacci. ¿Desde qué punto? Desde acá abajo hasta acá arriba. Alargamos. Perfecto. Vamos a revisar si el Fibonacci conecta mejor desde acá. Y miren, conecta mejor desde acá. Al 61.8, 78.6. Es una conexión perfecta. ¿Sí? Es probable que baje hasta esta zona. Un poquito más. 126.200. Y aquí busca algún tipo de reacción. 126.300. También está muy bueno. Lo marco. Como par. Que está en una zona importante. Voy a un marco de tiempo más pequeño. Y en el marco de tiempo más pequeño me fijo cómo viene retrocediendo. Simplemente hago la línea de contratendencia. La mejor posible. Que toque la mayor cantidad de velas. Que no corte los cuerpos. Ahí está. Voy a esperar a que me dé una reacción en un alto más alto. ¿Listo? Por ahora no lo tengo. O sea que espero. Me da tiempo. ¿Listo? Euronado Zelandés. Marco de tiempo diario. Enas viene retrocediendo. Me hace una jalada acá abajo. Que sucia. Vamos a ver si me conecta mucho mejor el Fibonacci. Corrijo el Fibo. Perfecto. Y espero a que el precio se meta en la zona. Lo mismo sucede aquí con el Euro UD. Ahora ya puedo trazar el Fibonacci. De arriba abajo. Su movimiento bajista. Me hizo un bajo más bajo. Todo. Nuevamente. Siempre es el mismo sistema. Hasta que usted se lo aprenda. Ya uno lo trabaja de manera mecánica. Obviamente. Ahí está. La zona importante es esta. El 1.59. 500. Más o menos. Está bien. Bien interesante. Para que lo tengan en cuenta. El Euro UD. A ver si busca un rebote bajista. Y bueno. Miren el EuroCat. Qué movimientos tan sucios. Son movimientos sucios. Buscaba movimiento bajista. Buscaba movimiento alcista. Ahora. Hay que ver. Cómo rebota aquí. Si hace un alto más alto. O si no. Finalmente termina rompiendo. Qué tenemos aquí en cuenta. Que como viene haciendo bajos más bajos en el diario. Trazo esta línea de tendencia. Que me toca la mayor cantidad de puntos. En el marco de 4 horas. La puedo corregir lo mejor posible. Ahí está. Vuelvo al marco de tiempo diario. Y en este marco de tiempo. Trazo el order block. En este caso sería este. El movimiento bajista. Que hace un bajo más bajo. Lo podemos revisar también en el gráfico de líneas. Y. Alargo. Perfecto. Y ahora trazo el Fibu. El punto alto al punto bajo de esta corrida. Y el 78. Me conecta. Perfecto. Se mete en la zona. Es válido. Lo marco como par. Que está cercano. Voy a esperar aquí en esta zona. A ver cómo reacciona. En el 56. 200. Es un buen nivel. Marco de tiempo más pequeño. Si reacciona en esa zona. Es probable que venga a buscar la mitad de este. El bloc de acá o más abajo. Y es súper súper válido. Hago la línea de contratendencia. Maravilloso. Y espero algún tipo de quiebre. Listo. Ya saben que lo que nosotros estamos buscando. En este tipo de sistema. Es que el precio llegue a esa zona. Llegue bien bonito. Haciendo mínimos y máximos cada vez más altos. Se canse de subir. Quiebre. Quiebre la línea de contratendencia. Quiebre la estructura alcista que traía. En el retroceso. Tomamos el trade a la zona inferior. Mejor explicado. Creo que no puede estar. Y quiero que me comente aquí. Si usted entiende el sistema. Sabe qué es lo que está haciendo. O es de los que todavía. Está improvisando. Cambiando el sistema. Probando cosas. Intentando que algo le funcione. Si es de los que está todavía buscando la piedra filosofal. El santo grisal de trading. Un indicador. Un sistema que le vaya a dar a usted 100% de operaciones ganadoras. Trate de cambiar esa mentalidad porque no existe. Trate de buscar un sistema que se acople a su estilo de vida. Que le permita tener tiempo. Que no esté usted pegado todo el tiempo a la pantalla. Sea algo que realmente le sea beneficioso para usted. ¿Listo? Entonces aquí como usted puede ver. Siempre trabajamos el mismo sistema. Si usted quiere que yo se lo explique. De una manera así. Sencillita. Tranquilo. Vaya hasta su ciudad. Y tengamos las clases presenciales. Pues aproveche porque ahorita mismo estamos con las oportunidades abiertas. Para que ustedes se inscriban en nuestros cursos presenciales. Y puedan realmente aprender directamente. Bogotá 25 de enero. Cali 15 de febrero. Medellín 13 de marzo. Barranquilla 12 de abril. Es nuestro primer circuito. Lo tenemos ya claro para estos primeros seis meses del año. No se lo pierdan entonces. Y ahí les dejo la oportunidad. Bueno. Neozelandés dólar. Yo lo que le voy a enseñar es todo esto. Clarito. Empezamos desde la estructura del mercado. Desde lo más básico. Le entrego programas gratuitos para que llegue a usted a las clases listo. Y pueda aprovechar todo el contenido. Miren aquí el neozelandés. Está en una zona importante. Vamos a ver si es capaz de respetar el valor del blog o no. En un marco de tiempo más pequeño. Está luchando el precio en esta zona. Parece que el 78 se lo llevara. Pero tenemos que darle chance. Tenemos que darle chance a ver si finalmente se lo lleva. En el marco de tiempo diario. La vela pues apenas está. No rompe. Y recuerden que debemos de esperar a que cierre la vela. ¿Por qué? Porque muchas veces la vela simplemente perfora aquí. Se devuelve y cierra por encima del 78 perfectico aquí. Entonces tendríamos oportunidades de seguir comprando. Está en zona. Lo dejo marcado. Maravilloso. Neozelandés cat. La misma situación. Tenemos aquí un order block gigante. Esta vela. Y miren cómo podemos revisar esta vela si es order block o no. Si observan acá en la parte superior. Miren el open, el high, el low y el close. Si el open y el close están en el mismo nivel. En ese caso miren que sí. 91.33. Pues entonces este valor, el open y el close. 0.9133. Entonces es una vela doji. No es la vela contraria. Yo la estoy respetando en este momento perfecto. Voy a trazar el Fibonacci del punto bajo. Y miren yo cómo hago para saber que el punto bajo. Miro el precio. Yo miro aquí. 91.3. 91.333. Y 91.321. Este es el punto más bajo. Y este obviamente es el más alto. Alargo. Pero no mucho. Ahí está. Miren cómo el precio está en el 61.78. Si yo trazo un order block en esta vela. Yo voy a encontrar que me conecta perfecto con la zona de 61.78. Y posiblemente el precio comience a subir. No. O sea, el andescar entra dentro de los que estoy buscando. Aquí me haga un movimiento interesante. Trazo la línea de contratendencia. Voy a trazar de acá. Sigue siendo válida. Vamos a ver si en un marco de tiempo más pequeño. Voy a encontrar algo interesante. No sigue siendo exactamente lo mismo. Entonces, es esperar a ver qué reacción puede tener aquí. Se hace aquí un bajo. Ojalá, ojalá. Y eso es lo que más me gusta, ¿no? Que no arranque directo. Porque cuando arranca así de una no te da posibilidades de nada. Sino que hago uno aquí altico. Luego retrocede un poquito. Luego rompa. Y en este retroceso, aquí en de todo le conecta. ¡Bum! Es un trade maravilloso. Cuando se da, ¿no? Nueva Zelanda es yen. Apenas haciendo el retroceso, como ustedes lo pueden ver aquí. Listo. Le hago el Fibonacci, que es lo único que me falta. Un poquito más largo. Perfecto. Por ahora no ha llegado a la zona. Sigo. Cat yen. Miren lo importante de este tipo de cosas. Entonces aquí hace un giro. Doble top. Sencillito. Y es muy simple de darse cuenta que el precio podría comenzar a caer. Luego yo marco el tiempo más pequeño. Activo una alerta. Miren como aquí activo una alerta. Hace un bajo más bajo. Es un movimiento potente. Quito la alerta. Y me fijo en algo importante. Luego del marco de tiempo diario. Podría suceder algo. Aquí está. De hecho si trazo de acá. No encuentro nada. Maravilloso. Por eso podría caer hasta aquí sin ningún problema. Entonces me voy al marco de tiempo de 4 horas. Y en este marco de tiempo de 4 primero corrijo. Perfecto. Y miren lo que tengo. Tengo un doble top perfecto. Doble top. Perfecto. Rompe. Retestea la misma zona. Y puede comenzar a caer. Voy al marco de tiempo de 4 horas. Reviso volúmenes y potencia. Miren lo que sucede aquí. Llega un punto alto. Luego intenta. No hay divergencia porque no es un alto más alto. Estas velas verdes son las que tienen mayor potencia. Las velas rojas de ruptura no tienen tanta potencia. Y vamos a revisar si esta zona de aquí realmente es relevante. Vamos a revisarla suavecito. El 81.800 es un megaprecio aquí. ¿Y qué vamos a revisar? Vamos a revisar si las velas de regreso tienen potencia. Si no tienen potencia hay una buena oportunidad de vender aquí en el 81.800. Recuerden que es un número cerrado. Nosotros lo tenemos ahí clarito. 81.800 81.750 también está bien bueno. 81.750 Y conecta muy bien con este mínimo de aquí. Entonces vamos a tratar de ver. 81.743 81.743 se acerca al 81.750 Hay que tenerlo ahí claro. Entonces vamos a revisar. Vamos a ver si los volúmenes finalmente terminan siendo fuertes en el retroceso o no. Si no son fuertes en el retroceso podemos tomar un trade en venta aquí en el 81.750 o el 81.800. Vamos a ver cómo se desarrolla en el día de hoy para mañana poner una orden o en la noche poner una orden en el cargén. Es el que más cercano está listo. El VS30 finalmente haciendo altos más altos. Es un par que viene trepando fuertemente. Tras el Fibonacci. Ya tengo la velita roja. Tras el order block enorme. No se preocupen si a veces les quedan así grandes que no pasan al nivel 61 le conecta. Nivel de resistencia luego de soporte. La resistencia. Buen nivel en 30.500. Buen nivel. Para que usted busque un retroceso y pueda empezar a comprar. Ahí está. Termina general. Eso es lo que nosotros trabajamos. No es más. Muchas personas pues ahora están pendientes de lo que sucede con Bitcoin. Miren el retroceso fuerte que está teniendo justo a la mitad de este order block. Y es muy probable. Este fue el máximo anterior histórico. Lo tenemos por acá marcado desde muy muy lejos. Y ha generado un máximo ahora histórico también nuevamente de casi 42.000. Es bien interesante. Vamos a ver qué tipo de retroceso da. Para volver a comprar y que continúe subiendo. Porque por el momento tiene una estructura supremamente alcista. Sí. Vamos a ver qué tipo de conexión le podemos encontrar aquí. Bien interesante. Está súper súper fuerte. Y un precio importante que deberíamos de ver para buscar nuevas compras. Y eso que ya está haciendo un medio rebote ahí. Vean el otro block. Lo usamos en Fibonacci. Por eso yo les digo. Este sistema funciona para todo. De hecho hay personas que toman el entrenamiento y aplican en acciones, en futuros, en diferentes tipos de cosas. Lo único que cambia es el tipo de mercado. No es nada más. Algunos cobran comisiones. Toca compra la plataforma. Otros que son gratuitos. Tal. O sea. Todo esto funciona de esta manera. Miren el Bitcoin como está aquí. Recuerden que todo puede subir y puede bajar al infinito. O sea que no se preocupen. No se pongan a pensar en. Ah es que no puede subir más. Es que si usted piensa que no puede subir más. El pensamiento es suyo. Cualquier cosa puede subir lo suficiente y puede bajar lo suficiente el precio. ¿Listo? Vamos a un marco de tiempo de cuatro horas. Y en este marco de tiempo todavía no vemos reacción. Y en el marco de tiempo de una hora tampoco vemos ningún tipo de reacción. Entonces ¿qué hay que esperar? Hay que esperar a que el precio sea capaz de superar este alto más alto. Me voy a poner una alerta. De momento aquí. Ups. Alertica. Que me marque si hay un cruce hacia arriba. Una vez que cierre por encima. ¿Qué me estaría indicando? Que el Bitcoin viene haciendo mínimos y máximos cada vez más bajos. Lleva a una zona de compras importantes. Rebotó en línea de tendencia. Order block. Fibonacci. Soporte resistencia. Menciona el tomas alto y en el retroceso. Puedo tomar un trade en compra. ¿Dónde tomamos el trade en compra? Muy sencillo. Lo tomamos aquí. Ay. Perdón. Lo tomamos aquí. ¿Listo? En esta zona que me conecta otra vez. Soporte resistencia. Que va a haber Fibonacci. Va a haber todo. ¿Listo? Entonces para que lo tengan en cuenta. Eso es lo que voy a esperar en el Bitcoin. Si me hace un rompimiento. Retroceso. Y tomo otro trade en compra. ¿Listo? Bueno. Un saludo para todos. Espero que se suscriban al canal. Le den aquí al botoncito rojo que les aparece. A la campanita. Y nos vemos entonces en un próximo video. Y los espero el miércoles a las 9 de la mañana. Aquí en nuestro Facebook. Búsquenos como arroba tagtrades. O sea. Terminamos en ese. Hemos podido con el tagtrades. Es complicado. Facebook nos deja cambiar algunas cosas. Pero bueno. Busquen como arroba tagtrades. Y a las 9 de la mañana le vamos a dar seguimiento a este análisis que hicimos. Para ver cómo se siguen comportando para el final de la semana nuestros pares o instrumentos financieros. Los inscripciones abiertas para los entrenamientos presenciales de 2021. No se los vayan a perder. No se los van a perder. Acuerden que en el conocimiento está el poder. Tienen que educarse constantemente. No sabemos cómo va a seguir esta vaina. Y el trabajo desde casa. Simplemente conectados. De una computadora. Podría ser una muy bonita solución. No se los pierdan entonces. Nos vemos en la próxima. Mi nombre es Andrés Zúñiga. Chau, chau. Chau.